Yo creo que mis canciones son como mis vehículos de expresión, me doy cuenta que escribiendo es como realmente me curo de mis males. Se filtran imágenes del video musical que Shakira dedicará a Piqué junto al cantante Ozuna. Salen a la luz desgarradoras imágenes de una fuerte discusión entre Piqué y Shakira. El agua apaga el fuego y al amor los años. El amor es un juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño. Muy controversial ha sido la separación de la que una vez fue la pareja más sólida del espectáculo. El nombre de Shakira es uno de los más mencionados en los últimos días y sí que está en furor. Shakira afirmó en una entrevista que a finales de este año lanzaría música nueva y eso es lo que todos estamos esperando. Me está sacando canciones de aquí a final de año y ya, tengo el álbum ya terminado y tengo muchas ganas ya de empezar a mostrarles la música, las canciones. Luego de haberse conocido detalles de un nuevo tema musical de Shakira en colaboración con Ozuna, las redes sociales estallaron y hoy no se habla de otra cosa que no sea de eso. La colombiana se pronunció acerca de su canción con Ozuna y de lo que fue grabar junto a él. Al instante este le respondió elogiándola como la reina del mundo. Con estas demostraciones se afirma que pronto estará disponible en las plataformas musicales la canción que Shakira dedicará a Piqué. Se estima que el tema se denomine monotonía, pues en las imágenes previstas esta es la palabra que más sobresale. Osu, eres un campeón. ¿Cómo aguantaste las tantas horas de rodaje continuo? Un placer trabajar contigo. ¿Mereces el éxito que has conseguido? A lo que Ozuna le respondió, eres la reina del mundo. Shakira, su música es la forma de expresar sus emociones y tiende a componer basándose en sus vivencias. Mis canciones son como mis vehículos de expresión. Te doy cuenta que escribiendo es como realmente me curo de mis males. La mediática separación con el futbolista Gerard Piqué no podía ser la excepción. Por lo cual este nuevo sencillo será un éxito, así como lo fue Te Felicito, cuya letra está compuesta de indirecta relacionada con el comportamiento engañoso de Piqué. Sí, las canciones a veces me llevan a él también. Y bueno, no siempre se escribe sobre lo que se ama, también sobre lo que se fantasea. Tras su amarga experiencia y la humillación pública que le ha hecho Piqué por la infidelidad con Clara Chía, Shakira mostrará en el video de la nueva canción haberse arrancado el corazón para así proteger su vida. Y es que después de todo lo que ha pasado, cualquiera haría exactamente lo mismo. Para continuar, hace pocos minutos se conocieron fuertes imágenes de una pelea con Gerard Piqué. En las postales se ve a la pareja teniendo una fuerte discusión delante de sus hijos, mientras están en un paseo en yate. En las imágenes se contempla a una Shakira imponente y desesperada haciendo reclamaciones a Piqué. Para terminar, Shakira se ha mantenido al margen de todo. Y es que hace varios días rechazó y evitó a los periodistas cuando llegaba a Barcelona. En dicha oportunidad, los presentes aprovecharon para hacerle incómodas preguntas en relación a Clara Chía. Pero la colombiana se mantuvo callada y no emitió ninguna respuesta. Como llevas que Gerard se deje ver ya con Clara, que la haya metido tan pronto en su círculo de amigos. Por su parte, a Clara Chía y a Piqué no se les ha visto más. Hasta se ha llegado a especular que ya no están juntos. Sin embargo, el seguimiento de los pasos de esta pareja continúa. Pero tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te emociona el nuevo tema de Shakira junto a Ozuna? ¿Qué piensas de la fuerte discusión entre Shakira y Piqué? Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides en dejarla aquí en la caja de los comentarios. Recuerda que puedes suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo. Nos vemos en un próximo video.